¡Niños vengan y canten! ¡Canten conmigo! ¡Niños vengan y canten! ¡El programa va a comenzar! ¡Niños vengan y canten! ¡Canten conmigo! ¡Niños vengan y canten! ¡El programa va a comenzar! K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Niños vengan y canten! ¡Suscríbete! 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 en el equipo completo de VidaKiss. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. ¡Qué inicio tan espectacular vamos a tener hoy! ¡Claro! Ya lo tuvimos. Ya lo tuvimos. ¿Tú viste qué chulo? ¡Claro! Es espectacular. Muy chévere. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vladino, perdón! A él siempre lo confunden con una tal Sofi, pero yo soy fofita y él es Scarchín. ¡Hola, Scarchín! ¿Cómo estás? ¡Hola! Yo estoy muy bien. Vengo de la nube del sur, donde el cielo es más azul y todo brilla como es Carcha. ¡Eso lo va! ¡Eso lo va! ¡Eso lo va! ¡Eso lo va! Es muy fantástico donde comparto con mis amigos una canción y nunca se va la alegría de mi corazón. Acabo de hacer una canción súper linda con todas las chicas del ballet de Lereida Bravo. Estuve muy feliz, emocionado, todas esas niñas. ¡Qué bellas se ven! Ya se acabó. Tengo que seguir hablando. No, ahora vamos a lo serio. Ahora vamos a lo serio. ¿Ok? Vamos a ver. Pónganse serio. Ok. Miren a la cama fijamente. Fijamos. Manos arriba. Ajá. Manos abajo. Ajá. Manitas juntitos. Ajá. Y Javier es a orar. ¡Serio! Pónganse serio. Papito Dios, te damos gracias por permitir un programa más en este día. Permite que todo aquel que vea vida aquí se vaya con una gran enseñanza y con muchas bendiciones. Bendícenos a todos y protégenos de todo mal que venga en nuestro camino. Guiámonos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y de esta forma iniciamos... ¡Vida Kids! ¡El programa de los niños! ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Titirizón. Vida Kidsenses, seguimos aquí en este segmento que me gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar del valor de la semana que es la solidaridad. Pero yo me encuentro aquí con Lucas. Lucas ya viene, que se está maquillando porque llegó tarde. ¡Fofita! ¡Fofita! ¡Hola, Lucas! ¡Hola, Fofita! ¿Cómo estás? ¡Titirizón! Hola, Fofita. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucas. ¿Por qué tú dices que yo llegué tarde? Porque te dije, Lucas, tienes que ser solidario conmigo y llegar temprano para que ensayemos lo que vamos a hacer hoy en Vida Kids y no llegaste temprano. Es que no fue mi culpa. Es que mi mami cuando me iba a traer, había mucho tránsito y ella dijo, wow, qué tapón más grande. Y entonces nos retrasamos un poco. Mira, ¿tú qué dices soli-da-di? Soli-da-di-da-di-da-da. Otra vez, Lucas, que tú de ser tan pequeñito no puedes pronunciar, vamos, repite. Soli-da-di-da-di-da-da. Ok, solidaridad. Soli-da-di-da-di-da. Lucas, vamos a enseñar a los niños que tú... Soli-da-di-da. No, Lucas. Ah, eso parece una canción. ¿Cómo dice? Soli-da-di-da-da, soli-da-di-da-da. Lucas, vamos a hablar del solidaridad. Yo no sé, solidaridad. Si lo digo al paso, me sale bien. Exacto. Y si te escuchas, lo dices mejor. Mira, poquita, como tú dijiste que vamos a hablar de ese valor, te voy a comentar lo que me pasó en el colegio. ¿Qué te pasó, Lucas? Ay, que me pusieron un trabajo la profesora. Ajá. Entonces había que buscar hojitas, animalitos del jardín y cosas de esas. Y yo no estaba listo. Y un amiguito mío que tenía ya su trabajo preparado, sí, me regaló algunos de los animalitos que él había encontrado y lo compartió conmigo. Él tenía dos, de uno de los aránidos y tenía hojitas diferentes. Y entonces él compartió conmigo las hojitas y los insectos. Y yo lo puse en mi trabajo y quedó bonito. Tú sabes qué él hizo contigo, ¿verdad? Sí, él me ayudó. Sí, pero eso se llama, fue solidario. Eso se llama solidaridad. Ok, solidaridad. Y trabajar en equipo también es solidaridad. Sí, eso depende, Lucas. Porque miren, chicos, hay dos diferencias. La primera es grupo y equipo. Grupo es cualquier grupo de personas. Pero equipo es cuando trabajamos en consolidaridad. Ahí se llama equipo. Ok, que trabajamos, yo hago un trabajo y tú me complementas así. Exacto, muy bien. Tú haces un trabajo muy trabajado. Ay, no relajes, que después los niños van a aprender mal. Es cierto, es verdad. Haces un trabajo bien hecho. Ok, pues es hora que te quería comentar. Pues yo me voy, que tengo que ir con el Padre Santi. Ay, sí, me saluda el Padre Santi, ¿oíste? Adiós. Bye. Este es Titirizón y ya soy Lucas. Bye, chicos. Sigan ahí, no se mueven. En Vida Kids, el programa de los niños. Bye. Lucas, me saluda el Padre Santi. Sí, ya lo digo, ya lo digo, ya lo digo, sí. Vamos a una pausa, comisar. Y cuando regresemos, tenemos el valor de la semana, que es la solidaridad. Estas vacaciones no se pueden terminar sin toda la diversión que trae Back to School Vida Kids. Una tarde llena de música, bailes, juegos, cantos, títeres y mucha diversión. Junto a la tía Nancy, la tía Jocelyn, Cofita, Escarchín y la participación especial del intrépido Alan Brito, junto a invitados sorpresa. Domingo 24 de julio, nivel feria, Plaza San Vil, a las 4 de la tarde. Den y disfruta de esta gran aventura para toda la familia. Back to School con Vida Kids. Invita Televida, el canal católico de la familia. Ahora en Vida Kids, el valor de la semana. Hola, Vida Kidsenses. Seguimos disfrutando del programa, pero tenemos que mencionar nuestro valor de la semana. Y para eso tenemos a nuestros amigos, aquí yo tengo a Abraham, la puerta, así, no, Abraham jugando. Abraham, y tengo a nuestra amiga Vicky. ¡Wow! Vamos a ver, Abraham, ¿cuál es el valor de la semana? Hola, queridos Vida Kidsenses. Bueno, Escarchín, el valor de la semana es la solidaridad. La solidaridad. ¿Y qué es la solidaridad? Déjame ayudarte, mira, te quedas con el micrófono aquí para que se oiga mejor. Está bien, vamos, y dice... La solidaridad es un valor que nos ayuda a ser conscientes de las necesidades de otros. Este valor nos ayuda a nosotros los niños a trabajar en equipo, a compartir, respetarnos y convivir con otras personas. Pero perfecto, eso es bueno, trabajar en equipo y compartir con los demás. Escarchín. Cuéntame. Vida Kidsenses, recuerden, la solidaridad debe fomentarse en casitas como en colegios. Ah, claro, los profesores que fomenten lo que es la solidaridad con los trabajos en equipo, ¿verdad, Abraham? Claro que sí. Mira, pero déjame hablar con Vicky. Vicky, dime, ¿cómo podemos ser solidarios? Podemos ser solidarios, por ejemplo, donando sangre, ya que esto salvaría las vidas de algunas personas. Además, también podemos darle comida a las personas sin hogar. Exactamente. Y se me acaba de ocurrir algo. Ay, ¿qué se te ocurrió? Espérate, espérate, que yo vi que ella hizo... ¿Qué se te ocurrió? Neuronas funcionando. Dime lo que... Espérate, no me lo digas todavía. Neuronas funcionando. Ay, no me lo digas, que se me va a olvidar. Ay, espérate, espérate, se me va a olvidar, se me va a olvidar. ¿Se te ocurrió qué? Se me ocurrió que podemos donar los libros que no estemos utilizando. ¡Perfecto! Como acabamos de terminar el año escolar, le sería muy bien a las personas debajo de los recursos. ¡Claro que sí! Y tú sabes qué se me ocurrió a mí. ¿Tú sabes qué se me ocurrió? Que también podemos, hay ropitas que no usamos, zapatitos, hay, bueno, todo lo que, juguetes que no usamos, también lo podemos donar, ¿eh? Y así lo usan otras personas y porque esos juguetes y esas ropas tienen mucho uso, ¿verdad? Lo pueden usar otros niños. Que estén en bien estado. Que estén en buen estado, claro que sí. Bueno, pero yo estoy feliz. ¿Tú me tienes algo que decir, Abraham, por favor? Eh... Mira, yo te tengo algo que decir. Dímelo, 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 sí, vamos, vamos. A los vidakins y a ti. ¡Claro, por favor! Recuerden dar y verán qué bien se sentirán. Recuerden dar y verán qué bien se sentirán, así es. Así que recuerden ser solidarios. ¡Excelente! Esto es Vida Kid, el programa de los niños. Y este fue El Valor de la Semana. Hoy nos acompañó Abraham y Vicky. ¡Seguimos, chicos! Bueno, seguimos aquí en nuestro hermoso programa Vida Kid. Hoy tenemos unos invitados muy especial. Tenemos aquí, nada más y nada menos que honor, tener a Nereida Bravo aquí con sus niñas. ¡Bienvenidas! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo a todos esos niñas que están en sus hogares en este momento sintonizando con Vida Kid! Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Nos sentimos como un jardín lleno de rosas, de flores. Muy acorazonadas. Muy linda, muy linda. Me encanta, me encanta. Yo le estaba diciendo a Fofita que cuántas ellas se llevan, yo digo que se las llevan todas. Todas, sí, todas, todas, todas. Yo también, yo estoy loca por tenerlas todas. Cuando se habla de actitud, hablamos de Nereida Bravo. Sí. Y es un placer tenerla aquí, como dijimos anteriormente, cuéntenos, ¿qué nos trae hoy? Bueno, pues tenemos el concurso de la Reina Infantil República Dominicana. Este concurso este año va a su año número 39. ¡Guau! Es toda una historia, es un concurso basado en el refinamiento, la cultura. Refinamiento y cultura, básicamente, trabajamos mucho el desarrollo personal en las niñas, como oratoria, cultura, refinamiento. Y este concurso tiene su historia. Se va a celebrar el próximo domingo 28 de agosto en la Sala Avilés Blonde de Bellas Artes. Ahí estaremos presentando una coronación espectacular. Tú sabes que todavía la gente está receptiva en cuanto a lo que es el virus, cuidarse, pero vamos a hacer un espectáculo muy, muy lindo para todos esos niños, que las niñas, sobre todo, que aman los reinados y que tienen mucho que ver con la cultura y el refinamiento. ¡Guau! Y una pregunta, Nereida. ¿Este espectáculo es abierto al público o hay que comprar boletas o es cerrado? Es abierto al público, básicamente las madres de ella tienen todas las invitaciones, o sea, pero se pueden poner en contacto con nosotros al 809-488-0324, que es nuestro WhatsApp del concurso, 809-488-0324, todas esas personas que quisieran asistir el domingo 28 de agosto a las 6 de la tarde en la Sala Avilés Blonde del Palacio de Bellas Artes. Tú sabes que yo estoy mirando a las chiquitinas aquí y me hace un recuerdo cuando Michelle, mi hija, estaba en su hermosa academia, de verdad que son lindos recuerdos que tengo de usted y la admiro, siempre la he admirado muchísimo por el trabajo que realiza con las niñas y esos eventos hermosos que usted monta, de verdad, me encantan. Muchísimas gracias, montar los eventos con los niños para mí es una pasión, es un hobby muy espectacular que llevamos al escenario y allí las niñas ponen de manifiesto sus conocimientos. Este año decidimos que fuera inspirado en Minnie. Minnie es un ícono en los parques de Disney y entonces ellas van a exponer la historia de Disney en su autopresentación. Todas van a hablar desde cuando Minnie nació hasta la actualidad. Y todo va a ser así, el opening va a ser un espectáculo con todo el vestuario alegórico a Minnie. Y bueno, la gala va a ser algo espectacular, todas con trajes de princesa. Y va a ser algo muy bello. Así que están invitados a cubrir este evento que va a ser algo muy único. Claro que sí. Después que estas chicas estén aquí en Vida Kix, los padres van a querer que sus niños estén con usted. ¿Dónde podemos contactarla? ¿Dónde está ubicada la red? Bueno, en Santa Top Model está en la avenida Roberto Pastoriza 210, en el Ensanchenaco. Eso está entre Tiradentes y Lope de Vega. En nuestro WhatsApp, yo lo repito, 809-488-0324. Tanto en Instagram como en Facebook nos consiguen como Dominican Top Model. Dominican Top Model está en San Pedro de Macorís, en la Plaza 3030, segundo nivel. Está en Puerto Plata, en la calle Bel Air 59. Está en, perdón, en San Juan de la Maguana, en la Plaza Guao Gallery, segundo nivel. Y aquí en Santo Domingo, en la avenida Roberto Pastoriza, Dominica Antomodel, cumple 42 años. Ya tenemos. ¡Wow! ¡Fuelta el aplauso! Se merece un fuerte aplauso, claro que sí. Y nuestra escuela, sí, ya en febrero del año que viene serán 43 años trabajando con la niñez dominicana. Esas niñas son las mujeres del mañana, la mitad del futuro de la patria. Muy linda. Y ahí estamos educando para tener un granito de arena en la educación que deben tener, sobre todo las niñas, que son las futuras madres. Claro. Me están preguntando que si una niña de 40 años se puede inscribir. ¿Y por qué se ríe? No es por mí que lo digo. Para las de 40, para las de 60, 70, tenemos clases personalizadas de oratoria, de automaquillaje, guardarropa. Sí, tenemos clases personalizadas. Ah, sobre todo guardarropa. No sé por qué me interesa esa clase. ¿Cuánto año, perdón, cuánto año tiene Top Mode de Nereida Bravo? ¿Cuánto año? 42 años. 42 años. 42 años ya cumplimos y estamos en la misma dirección, en la avenida Roberto Pastorizado 10, Model Plaza Segundo Nivel, entre Tiradente y Lope de Vega. Ya ahí en esa plaza llevamos 30 años, en el mismo lugar, desde los tiempos de sábado chiquito, de corporal, de sueños y destellos. Me recuerdo, tú sabes, yo no, yo sí. Sí, ahí estamos, ahí seguimos trabajando. ¿Ella no va a dar una demostración, Nereida? No sé si ustedes, yo no la traje preparada para demostrar nada, pero si ustedes quieren que ella haga una pasarela, la pueden hacer. ¿Y ustedes quieren que ella demuestre, Mara, cómo están así? Sí, pero apuesto que si ella hace eso, que ella va a hacer ahora, tú lo vas a querer hacer. Y si desean que ella diga su nombre también. Ah, también. Pues, Carol, ven aquí y da una pasarela para ella, si tiene la musicita de fondo. ¿Ven aquí, mi amor? Muy bien. Va hasta allá y vuelve a tu lugar. Ahí está, Carol. Camina para adelante y vuelve a tu lugar. Ella luce un atuendo muy lindo de brillo. ¿Jopita, camina así? Yo camino así. Sí, también, tú puedes venir aquí. Muy bien, bella. Y volver a tu lugar. Qué bella. Camina. Oh. Todavía muy bien. Ahí tenemos a Lana de los Santos. Muy bella. Ok. Oh, oh. Bueno, muy bien. Ahí tienen una muestra. Y ella, 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 ella. A ver, vamos a ver. Ella parece una muñeca L o L. Vámonos, eso es una bella, la más chiquita del grupo, ¿eh? Oh, 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 oh. ¡Bien! Ok. Y Nereida, ¿vamos a repetir la fecha del certamen? Sí, va a ser domingo 28 de agosto, 6 de la tarde, Sala Avilés Blonde, Palacio de Bellas Artes. Las boletas la pueden requerir en el 809-488-0324, es nuestro WhatsApp. O dirigirse a la avenida Roberto Pastorizado 10, en San Gená, como del Plaza Segundo Nivel, entre Tiradentes y Lope de Vega. Reina Infantil, República Dominicana, en su 39 edición. Va a ser un espectáculo inspirado en Minnie Mouse, muy, muy, muy espectacular. No se lo pueden perder. Si desean que sus niñas aprovechen este verano recibiendo clases de cultura, de oratoria, refinamiento, etiqueta y protocolo, nutrición, maniquí, pose, postura, valores. Nosotros inculcamos muchos valores, así que nuestras inscripciones están abiertas y nos pueden llamar o dirigirse a la avenida Roberto Pastorizado 10. Bueno, bueno, pues esto ha sido emocionante tenerla usted en nuestra casa, Vida Kids. Esperamos que la visita se repita porque hay muchas cosas que aprender de todos modos. Como no, te prometo, por aquí está mi reina. Aquí está Sara Díaz, que es nuestra reina saliente. Ellas son las que van a entregar las coronas ahora. Ahora que van a coronar a una de ellas. A una de ellas, ok. Y también está por aquí Yelani, que es nuestra mispretín, que es la categoría de 12 a 14 años. Ok, ok. Y ella es la categoría de 7 a 11 años y tenemos la princesa, que es la categoría de 3 a 6 años. Ok. Así que esperamos a todas esas mamis con su bebé a ver este espectacular show. Entonces, la corona se la puede entregar a una de las chicas. Cuando gane, ¿verdad que sí? Cuando gane. A una de las chicas. Bueno, cuando viene a ver, soy yo con una gana. Vamos, chicas, vamos a molenar. Ay, Dios mío. Nos colocamos aquí y nos vamos. Una, dos, y tres y nos vamos. ¡Ah! Ahora en Vida Kids, Video Kids de la Semana. Dejemos que vuele en esta canción el amor que anida nuestro corazón para hacer justicia al hombre ejemplar. Que se entrega todo por saber amar, cantemos al padre, al doble pilar, que aun siendo tan fuerte no sabe arrollar. Él sufre en silencio por nuestro pesar, aunque nunca veamos sus ojos llorar. Si al retorno a casa tras dura jornada le vemos callado, ceñudo, pensando, besemos su frente con un beso santo diciendo a su oído. Yo te quiero tanto honremos al padre que junto a la madre llena la existencia de júbilo y gloria. Honremoslo en vida sin que se haga tarde y se ha muerto honremos su hermosa memoria. Muchísimas gracias por que papito Dios nos bendiga a todos. ¡Sí! Estas vacaciones no se pueden terminar sin toda la diversión que trae Back to School Vida Kids. Una tarde llena de música, bailes, juegos, cantos, títeres y mucha diversión. Junto a la tía Nancy, la tía Jocelyn, Bofita, Escarchín y la participación especial del intrépido Alan Brito junto a invitados sorpresa. Domingo 24 de julio, nivel feria, Plaza San Vil, a las 4 de la tarde. Den y disfruta de esta gran aventura para toda la familia. Back to School con Vida Kids. Invita a Televida, el canal católico de la familia. ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡Vida Kids! ¡Nunca idea es el Vida Kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡Vida Kids 6, 6! Ustedes saben, la tía se fue de vacaciones, pero ella no se fue de vacaciones porque ahora está en su nueva aventura. ¿Sabe haciendo qué? ¿Cuál es su nueva aventura, por favor? Cuando tú cantas, me lavo en las manitas. Sí, sé yo. ¿Con qué te la lavas? Me la lavo con jabón. Entonces, la tía está haciendo jabones artesanales. ¿Jabones artesanales? ¿Allá en Miami? Sí, tú que decías que la tía solamente sabía tocar la guitarra. ¿Y ella sabe hacer jabones? Sí, vamos a ver si es verdad que eso va a hacer. Yo creo que sí, ella va a hacer jabones. Yo creo que no lo hizo ella y vamos a decir que sí que lo hizo ella para que no se sienta más. Mentira, mentira. Vamos a ver la aventura de la tía haciendo jabones artesanales. ¡Haciendo jabones artesanales! ¡Bye! ¡Me lavo mis manitas! Hola, ¿cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? Sí, sobrinos y sobrinas, porque yo acostumbro a decirles vida quitsenses. Pero ¿saben algo? Alguien que está a mi lado me dio un nombre mejor, que van a saber decirlo mucho más lindo. Y estoy hablando nada más, nada menos que Natalie Sayens. ¿Y quién es Natalie Sayens? Pues le cuento que es mi adorada cuñada que me ha dado acogida en esta casa. Se fijan que estoy en una cocina y entonces quiero presentarles a Natalie. ¡Hola, Natalie! ¡Hola, vida quits! ¡Eso! Natalie, ¿cómo vamos a llamarles ahora a los chicos que ven, que nos siguen en las redes? ¿Vidaquite? Ahora vamos a ser Vidaquite Viewers. ¡Oh, y oigan eso los chicos del segmento de ABC Kids! ¡Vidaquite Viewers! ¡Vidaquite Viewers! ¡Vidaquite Viewers! Y ustedes dirán, pero ¿y qué hace la tía en una cocina? Porque yo siempre les he dicho que yo como cocinera, soy como mi la yotada. Pues esta es la cocina de Natalie. Y aquí están cocinados, para así decirlo, unos ricos jabones artesanales. Y vamos a explicarles cómo hacerlos en casita. Pero para eso tengo la experta. Natalie, cuéntame, ¿cómo se hacen? Pues estos jabones artesanales se hacen con base de glicería. Es una barra grande, ustedes van a ver cómo la tía Nancy lo ha picado y me ha ayudado, le ha cortado en trocitos. Es muy importante, como le expliqué a la tía Nancy, cuando van cortando la barra, hacer cortes parejos. Que esos cubitos quedan de un mismo tamaño, para que cuando uno lo vaya a proceso de derretir lo que uno lo pone en el microondas, entonces se derriten de una forma pareja y van ablandándose y haciéndose un líquido. Una pregunta, perdón, que te interrumpa. ¿Metes los cubitos en el microondas qué tiempo? Aproximadamente en intervalos de 30 segundos. O sea, que no es que lo voy a entrar y me voy a olvidar. No, no, cada 30 segundos saco y... Entonces uno lo va viendo, según va derritiéndose la glicerina, uno entonces ya va viendo hasta dónde lo tiene que dejar de calentar. Ok. Entonces, según esto se vuelve líquido, ya cuando llega un espesor, que ustedes van a ver en los videitos, cuando se ve como casi una sopita, ahí entonces ya se puede manejar, ya podemos agregarle lo que son las esencias esenciales de olor y las grasas que ayudan a aumentar la piel y mantener la piel saludable. A la vez dándonos un rico olor en el cuerpo y riquísimo que huelen estos sabores. Y entonces el producto final, miren, es este, miren este. Me encantaría que ustedes pudieran olerlo conmigo desde aquí. ¡Uy, qué recuda! Y aquí quedan empacaditos, miren, como van a ver en el video, ¿verdad? Sí, me falta una pregunta. Quizás en la casa los niños quieren ayudar a mamá. ¿Pudieran hacerlo? Se pudiera hacer, lo que tienen que tener mucho cuidado, porque la glicerina, según se va calentando en el microondas, sube a una temperatura muy alta. Es muy fácil quemarse. Entonces sería mejor yo con mis hijos, por ejemplo, yo lo dejo que observen a una distancia, que yo sé que no se van a lastimar. Y hay cositas en las cuales yo lo dejo que ellos participen para que me ayuden en etapas de la producción, que yo sé que no corren peligro, que no se me pueden quemar ni tampoco cortar, porque sabemos que usamos un cuchillo bastante filósofos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Natalie, por esta enseñanza. Los chicos que están viéndonos en la televisión. Los Vida Kid Viewers. ¿Vida Kid Viewers? ¡Uy! Lo van a agradecer. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad, tener una persona que hable tan lindo el inglés, y no les mande un mensaje en inglés porque tenemos unos niños Vida Kid Viewers que saben inglés lindísimo y te van a entender. My dearest Vida Kid Viewers, I hope you always remember to have fun and be safe and enjoy being a kid. It's the best of your life. Don't waste it. Have fun, Vida Kid Viewers, and be safe. Ahora tradúcele a los que sí van a entender en español. Y que delísimo Vida Kid Viewers, que sean felices, que disfruten y sean sanos, y que disfruten su juventud, que es súper especial y la mejor época de su vida. Disfruten y sean sanos. ¡Uy! ¡Qué cosa tan linda! Y hasta aquí la entrevista con la tía que está de vacaciones, pero que está trabajando. ¿Verdad que sí? Decimos ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Dulce Encuentro con Vicky. Continuamos con nuestro programa Vida Kids. Ahora estamos en un lugar que me encanta y que le encantan todas las chiquitines. ¿Y cuál es ese lugar, Telia? ¡Un Dulce Encuentro con Vicky! ¡Ay, un Dulce Encuentro con Vicky! ¡Y sí, señor! Por eso es que estoy viendo muchos caramelos, muchos sabores, chocolate, Oreo, leche. ¡Ay, Dios! ¡Qué un Dulce Encuentro con Vicky! ¡Hola, Vicky! ¡Ese olor me fascina! Yo me voy a volver loco cada vez que estoy aquí. Vicky, no te vas a hablar porque, mire, entonces el problema es que me gusta chocolate. Yo me imagino que lo que vamos a preparar hoy es algo americano. ¿Y por qué? Porque eso parece una turbina de un avión. Pero dejen que ella dé la bienvenida. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Puedes hablar ahora. Vicky, disculpa que seamos así. ¡Ay, Dios mío! Estoy tan feliz como ustedes de participar en este maravilloso programa. ¡Qué bueno! Lo que vamos a preparar el día de hoy va a ser un chocolate cream chuck. ¡Ay, yo sabía que era americano! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que era americano! ¡No sabía! Es un Chuck con crema de chocolate. ¿Un qué? ¿Un qué? Ah, ok. Chop con chocolate. Ay, Dios. Para que entiendan, es un vasito con chocolate adentro. Un vasito con crema de chocolate. Exacto. Es un vasito con crema de chocolate adentro. Ya. Ya, ya. ¿Y cuáles son los ingredientes que vamos a usar? ¿Cómo que se llama lo que vamos a usar hoy? Chocolate Cream Chop. De eso mismo. ¿Cuáles son los ingredientes? Ya, ya. Ya yo me lo sé. Chocolate Cream Chop. Los ingredientes están en pantalla. Necesitaremos vainilla. Vainilla. Azúcar. Azúcar. Crema de leche fría. Ok. Galletas de chocolate trituradas. Ok. Crema de avellanas. Crema de avellanas. Y... Galletas de chocolate enteras para decorar. Y una pregunta, Vicky. Yo veo que el azúcar es blanca y no puede ser morena, como le dicen. Sí. ¿Puede ser morena? Puede ser. Pero cambiaría un poco el color. Aunque va a ser de chocolate, así que... Y también se le dice... Ah, vainilla también. Sí. Vainilla. Vainilla oscura o blanca? Cualquiera. Cualquiera. Ok. Ya saben, vainilla cualquiera la encuentran en todos los supermercados. Vainilla cualquiera. Tiene que decir cualquiera. Si no dice cualquiera, no es nada. Vainilla. Dios mío. Y que pueden ser de muchos sabores, como de limón. De limón. Pero espérate, espérate. Ok. ¿Cómo se haría de limón? Explícame eso. Dime. Explícame. Por ejemplo, en vez de las galletas de chocolate, se podría usar galletas María. Oh, wow. Ok. Otro tipo de galletas. Y el limón, ¿dónde lo tenemos? Y en vez de... La... Nutella. De en vez de... De la crema de avellana. Se podría utilizar el zumo del limón. Ok. Oh, entendí. Wow, pero qué chulo. O también se puede hacer con dulce de leche. Ok, dulce de leche. Ah, pero qué... O con alguna mermelada. Mermelada de piña. Wow, a mí me gusta... Ok, ok. Y para comenzar, ¿cómo comenzamos? Está bien dicho. Sí. Ok. Primero, primero hay que lavarse las manos. Las manitas. Mira cómo es que se lava la mano. Me lavo mis manitas. Sí, señor. Me lavo mis manitas. Con jabón. Me las lavaré con agua y con jabón. Y a los microbios yo les digo adiós. Miren, que sean con el jabón de la tía Nancy, que ya preparó. Por favor. El jabón artesanal. Bueno, entonces, empecemos. Vamos a ver, Ricky. Vamos a preparar. Echamos primero la... Esta es la crema de leche. Crema de leche. Debe estar fría, dijiste al principio, ¿cierto? Muy fría. Porque si no, no sube. Miren, esa taza es buena para tomar café. Miren qué taza. Ay, Dios mío. Y ahora, recuerden chicos que deben tener a un adulto a su lado para trabajar en la cocina, ¿cierto? Sí. Es que a ti te dijeron, viejita. Vamos a ver. A velocidad media. Ok. A velocidad media. Ah, ok. Tenemos que batir primero la crema de leche. Sí. Y mientras le agregamos el azúcar así en forma de nieve. En forma de nieve. Ok. Echamos el azúcar. Ok. Primero la leche, luego la azúcar. Y ahora la vainilla. Y ahora la vainilla. Agregando la vainilla. Ajá. Ok. La vainilla. Ah, sí. Mira, ¿verdad? Ahí también pega. Otra canción. No. 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 Mezcla, mezcla, mueve, mueve. Venta en familia y que se crece. Vamos todos a inventar. Unidos todos a crear. Miren. Mi café ideal. ¿Y ahora qué? Mezclamos? Mezclar lo de los bordes así. Mezclamos. Wow, pero esto está espectacular. Ok. Ay, Dios, ese olor. Yo me voy a volver loca. Y ahora, ¿qué va, Vicky? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a rellenar la manga. ¡Ay! Ok, apretame tu manga. ¿Tu manga? ¿Esta puede ser esta? No. Espérate, déjame. No, yo me la siento. Una manga pastelera. ¡Ah! Es la pastelera, niños. Ah, la pastelera. Sí. Así. Ok. Voy a ayudarte un poquito más para acá. Hay una canción que dice... Quiero pan, quiero pan, quiero pan, pan. Alemán, alemán, alemán. Oh, pan de anís, tam de anís. Quiero uno más. Pan, pan, un pan de leche. Esa fue una nueva canción que él hizo ahora. Provisión. Agarren la focita, por favor. Yo quiero, Vicky, yo quiero. Mira qué chulería. Ay, Dios mío. Vicky, yo quiero. Y aquí. Es increíble. Dios mío. Guau. Ay, eso parece un grado. Ese no es calchín. ¡Tarán! Y entonces, para decorar, yo me imagino que vamos a colocar la galleta, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se coloca la galleta? Es como muy grande. Miren, los que están en sintonía, miren, miren para atrás, miren para atrás. ¡Dios mío! ¡No la vamos a invitar a la cocina! ¡Mira qué cosa más bella! ¡Mira eso! ¡Ponlo ahí como exhibidor! ¡Ay, qué lindo! ¡Escalchín! 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 ¡Ponlo ahí! ¡Otra! ¡Vámonos de otra! Dijo al tío Paola que se porten bien, que lo pongan ahí para la foto. Yo estoy loco por cogerlo. Es la cosita. Ven, yo te ayudo. Yo quiero hacer uno, yo quiero. Mira, mira, aprovecha, espérate. Vamos a agregarlo. Señora, no fue a propósito, ¿eh? No, es verdad, está bien. Ay Dios, préstenme una cucharita para yo comenzar a comer. ¿Cómo se hace? Ponganla así. Ajá. Aprieta, aprieta. ¡Ay Dios mío! Pero no la muevas. No la muevas, no la muevas. No la muevas dentro. Exacto. ¡Ay, ay, ay! ¡Pofita! ¿Le puede escribir Pofita? Ya, déjalo así. ¡Ay Dios mío! ¡Eso es fácil! No, no, eso es fácil, tío. Usted va a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Le presiono acá. Puede ser recto hacia abajo. Ajá. ¿Aquí? ¿Le doy vuelta? Sin moverla. Ok. ¿Le doy? Nada más hay que apretar. Ok. Yo le quiero poner Jocelyn. Ahora le pongo. Una cuchara. ¡Ay! ¡Ey! Mira qué chulo quedó. Digan que no, digan que no. Miren, 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 miren. Chulísimo quedó. Ninguno dice un Pofita como el mío. Exacto. Miren, mi amor. ¡Ay! Me gradué. Mira, vamos a hacer otro más. Venga, vamos. La producción está haciendo... Ah, ya quedan dos. Ya quedan dos. Quedan dos. Sí. Quedan dos. Espérate que yo quiero seguir con... A ver, yo quiero comer. Vamos a ver. Yo voy a comer uno. Ay, mamá. Bueno, lo voy a probar. Venga, te lo voy yo. Escucha que dijeron que prueben. Espérate, yo escuché que dijeron prueben. Ay, como dijeron prueben. Ay, aprieta. Ay, se me va a acabar. Ay. Ay. Ay, mira qué lindo. Subió. Dijeron prueben. Mira a los niños. Mira, mira. Yo voy a coger esta que se partió, la voy a poner al ladito. Y la voy a poner ahí. Entonces, busco una cucharita. Vicky, sorry con mucho escumis. Déjame ver. Ahora vamos a probar. Espérate. Vicky primero, Vicky primero. Espérate, yo voy a probar de esto. Exacto, pruebe, pruebe. Muy bien. Cámara, por favor. Entonces. Vamos a brindar arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Y a probar. Mmm. Adiós. Que está bueno. Delicioso. Tú te encuentras con Vicky. Y ya tengo sintonía. Mmm. Todos listos a bailar. A bailar. A ritmo de rock and roll. Las pompas de jabón. Haciendo pompas de jabón. Haciendo, ha Detero ha Akira. Haciendo pompas de jabón. Haciendo pompas de jabón. Haciendo, ha centeno. Haciendo pompas de jabón. Pompas, pompas, pompas de jabón Bienvenidos todos a mi pompa de jabón Un mundo lleno de limpieza y mucha diversión Donde debes de lavar tus manos antes de comer y cepillarte bien los dientes, ese es tu deber Recordando que un buen baño aquí te hace peculiar y te permite relucir por lo limpio que tú estás Haciendo pompas de jabón Haciendo, haciendo, haciendo Haciendo pompas de jabón Haciendo, haciendo, haciendo Haciendo pompas de jabón Haciendo, haciendo, haciendo Haciendo pompas de jabón Pompas, pompas, pompas de jabón Haciendo pompas de jabón Otra vez, tornitín Pero haciendo pompas de jabón Quiero que los niños pongan atención Porque la falta de higiene dañará tu corazón Respetando a tu mami si te manda a bañar No le pongas cara fea ni empiece a resabiar Porque eso ya lo hace, porque eso ya lo hace para tu salud cuidar Haciendo pompas de jabón Haciendo, haciendo, haciendo Haciendo pompas de jabón Haciendo, haciendo, haciendo Haciendo pompas de jabón Haciendo, haciendo, haciendo Haciendo pompas de jabón Haciendo pompas de jabón Una, dos y tres Sopla, 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 sopla más Sopla, 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 sopla ya Haciendo pompas de jabón Haciendo pompas de jabón Haciendo pompas de jabón Haciendo pompas de jabón Pompas, pompas, pompas de jabón Vamos con una pausa comercial y cuando regresemos volvemos con Cate Kids con el Padre Santi. Estas vacaciones no se pueden terminar sin toda la diversión que trae Back to School Vida Kids. Una tarde llena de música, bailes, juegos, cantos, títeres y mucha diversión junto a la tía Nancy, la tía Jocelyn, Cofita, Escarchín y la participación especial del intrépido Alan Brito junto a invitados sorpresa. Domingo 24 de julio, nivel feria, Plaza San Vil a las 4 de la tarde. Den y disfruta de esta gran aventura para toda la familia. Back to School con Vida Kids. Invita a Tele Vida, el canal católico de la familia. ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡Vida Kids! ¡Nunca ideas! ¡Vida Kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Cate Kids con el Padre Santi. ¡Lara! ¡Lala! 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 Tú cantas demasiado muchacho. Bueno, mira padre, yo le he dicho una vez que yo quería estar en el Corito Chichivo. Una vez, tú me lo has dicho muchas veces. Ya la muchas veces. Yo no sé, vamos a tener que hacer algo para que yo entre al Corito Chichivo. Una cosa tenía que hacer. Ya yo me puse sobre tele. ¿Y las audiciones? Las audiciones. Ay, eso me tiene preocupado porque yo tengo orejas pero no audiciones. Ay, Dios mío. Bueno, mira, ahora que estabas cantando, tú sabes que hay una santa que es la patrona de los músicos, de los cantantes y toda esa gente. ¿La patrona de los cantantes? ¡Ay, yo no sabía eso! Sí, pues hay una santa que es Santa Cecilia. ¡Santa Cecilia! ¡Guau! Que es de los primeros siglos de la iglesia y que es la patrona de los músicos. ¡Guau! Pero te voy a contar, antes de saber por qué es la patrona de los músicos, te voy a contar algo de su vida. Pues cuéntame algo de su vida. ¿Por qué no lo sabía que había una patrona de los músicos? Cecilia nació en una familia muy creyente. Su papá y su mamá le enseñaron la fe y le fueron educando en las cosas de Dios. Pero, pero, le obligaron, por las circunstancias de aquella época, a casarse con un señor. Ella había nacido en Roma y le obligaron a casarse con un señor romano que era un tal Valerio. Pero ella no lo quería. Pero aún así Valerio la respetó y dijo, bueno, pues si no me quieren no hay ningún problema, vamos a convivir y seguimos así en la vida. Pero ella nunca se olvidó del señor y de su fe y siguió predicando la palabra de Dios y predicando y predicando. ¿Y eso qué le ocurrió? Que empezaron a perseguirla porque lo que decía era incómodo y porque en muchas ocasiones también decía la verdad y denunciaba las injusticias. Entonces la intentaron apresar y matar en varias ocasiones, pero no lo consiguieron. Hasta que por fin, en un momento, la apresaron y ahí sí que consiguieron matarla. Y sabes lo más grave de todo, lo más triste. ¿Qué fue lo más triste? Que Cecilia estuvo agonizando durante tres días. ¿Tres días? Pero eso que pudiéramos decir que es una cosa triste y dolorosa, se convirtió en el fondo en una alegría, en una bendición. Porque Cecilia, en lugar de llorar, Cecilia, en lugar de ponerse triste, Cecilia, en lugar de lamentarse, lo que hizo fue ponerse a cantar salmos y cánticos a Dios durante todos esos días. ¡Guau! Y por eso... ¡Tres días cantando! Claro, estuvo cantando cánticos y salmos al Señor. Y por eso, por eso, es la patrona de los músicos y de los cantantes. ¡Guau! Porque ella en el momento final de su vida se despidió de este mundo... ¡Cantando! ¡Cantando! Fíjate qué cosa tan chula, tan chula. ¡Pero eso es hermoso! ¡Claro que sí! ¡Guau! Y entonces, mira, los que cantan, los músicos, no solamente los de la iglesia, todos en general... Todos los músicos del mundo. Y todos los artistas, las personas que alaban a Dios a través del arte o que expresan las cosas de la vida a través del arte, todos tienen a la misma patrona, que es Santa Cecilia. ¡Santa Cecilia! Así es. ¡Guau! No me digas a mí que no es una chulería esta santa. ¡Es hermoso! Yo me estaba poniendo triste, pero cuando vi que ella lo que hizo fue cantar los salmos, ¿verdad? Así es, cantaba salmos y canciones, igual que nosotros, cantaba a la barea, a la barea, pues ella también... Y cantando y cantando tres días. Eso es maravilloso, lindo, me gustó. Para que tú veas, una cosa bien chula y bien bonita. ¿Y tú sabes qué día se celebra la fiesta de Santa Cecilia? El día de Santa Cecilia se celebra... Lo digo para que tú también ese día lo celebre, porque como tú cantas... A mí me gusta cantar. Claro. Se celebra en diciembre, pero no me sé el día. En diciembre. Yo creo que es el 20... Te has quemado. Ni el 20 y pru, ni diciembre. ¿No es diciembre? Nada. Ah, pues me perdí. Yo no te has tomado las vitaminas esta semana. Es que lo que pasa es que a veces... Ah, yo escuché que alguien dijo de los músicos en diciembre. Ah, que los músicos tocan mucho en diciembre. Tocan mucho en diciembre, por eso no pueden hacer fiesta. Tienen que tocar y tocar. Justamente se celebra en noviembre, el 22 de noviembre. Esa es la fiesta de Santa Cecilia, que se recuerda que fue una de las primeras mártires de la iglesia y que murió de esa forma. Por eso, a ese día, 22 de diciembre, se conoce como el Día Internacional también del Músico. Ah, 22 de noviembre, padre. 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia y Día del Músico. Me lo aprendí, me lo aprendí. Lala, me lo aprendí. Y con Jesús a tu lado, esta catequisa ha acabado. Adiós. Están aquí para bailar. Por eso yo te voy a dar la musiquita que ustedes quieren, la que te gusta y te entretiene. Lo que yo diga, lo hacen toditos para que goce con alambrito. Ay, sube, sube, sube una mano Y dale, dale, dale a las palmas Ay, tira, tira, tira una bulla Tira, tira, tira otra bulla Dos de cuajas, alambrito, fiesta, fiesta Si muevo la cabeza me gusta, si muevo la cabeza Si muevo los sombritos me gusta, si muevo los sombritos Si muevo la rodilla me gusta, si muevo la rodilla Si muevo la colita me gusta, si muevo la colita Pues vamos a darle like, dale like, dale like Pues vamos a darle like, dale like, dale like Y dime si este tema te gusta, este tema me gusta Pues vete al Facebook y dale me gusta, dale me gusta En Instagram ve dale me gusta, dale me gusta Vete a Youtube y dale me gusta, dale me gusta Pues vamos a darle like, dale like, dale like Pues vamos a darle like, dale like, dale like Y con la mano arriba Ay, mi madre Ay, sube, sube, sube una mano Ay, sube, sube, sube la otra Ay, sube, sube, sube una mano Ay, sube, sube, sube la otra Y dale, dale, dale a las palmas Ay, dale, dale, dale a las palmas Ay, tira, tira, tira una bulla Que tira una bulla Ay, tira, tira, tira otra bulla No sé cuá Desde la República Dominicana Tú sabes Me vas a hacer repetirlo Y dime si este tema te gusta Este tema me gusta Pues vete al Facebook y dale me gusta Ay, dale me gusta En Instagram ve dale me gusta Ay, dale me gusta Vete a YouTube y dale me gusta Ay, dale me gusta Pues vamos a darle like, dale like, dale like Pues vamos a darle like, dale like, dale like Bueno, chiquitines, ya hemos llegado a nuestro final que no me gusta Señora, hemos disfrutado muchísimo de nuestros invitados que tuvieron hoy con nosotros Gracias a la Academia de Danza y Talento de Nereida Bravo, modelaje Oye, eso es modelaje por todos lados Top model de Nereida Bravo, gracias por estar en nuestro programa De verdad que nosotros nos sentimos muy regocijados con tenerla a ustedes aquí en nuestro programa ¿Vieron mi corona? ¿Vieron mi corona? ¿Qué me gané? Esa me la trajo Nereida Sí, ella la trajo y me la entregó fuera de cámara porque lo hice muy bien Dios mío Ya saben todos, este 28 de agosto Nereida Bravo 28 de agosto Dominicana Top model Allá apoyar todos a Nereida Para que ya saben todo en las redes Busquen los números y llamen Pero, este próximo 24 que tenemos 24 de julio Este 24 de julio No te pierdas el Back to School con Vida Kit Eso es en San Bill En el área, en el nivel de la feria En el nivel feria, ¿verdad? Claro que sí Back to School con Vida Kit Allá vamos a tener invitados que vienen desde Santiago Unos de este Nueva York Yo quiero decirlo Es que yo quiero decirlo Es que yo quiero decirlo Así no se dice No Así no se dice Se dice Vienen de fuera del país De Miami Vienen de fuera de la ciudad De Santiago Mira Y viene nuestro querido Alan Brito En el nivel Para disfrutar con nosotros Este Back to School De Vida Kit El programa de los niños Bueno, lo vamos a pasar súper chévere Yo quiero verlos a todos ustedes allá Back to School Con Vida Kit Y lo más importante Lo más importante es Que es una invitación de Tele Vida Eso quiere decir que es gratis para ti Totalmente gratis Y ustedes van Para Zambil Para Zambil Usted es maestro Así que ya lo esperamos Vamos todos para Zambil Vamos todos para Zambil Vamos todos para Zambil Le decimos adiós Así Adiós Así y así Adiós Síganme, 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 síganme Adiós Juegos Juegos Cantos Títeres Y mucha diversión Junto a la tía Nancy La tía Jocelyn Fofita Escarchín Y la participación especial Del intrépido Alan Brito Junto a invitados Sorpresa Domingo 24 de julio Nivel feria Plaza Sanvil A las 4 de la tarde Den y disfruta De esta gran aventura Para toda la familia Back to School Con Vida Kids Invita Televida El canal católico de la familia Ya va a comenzar ¡Sí!